Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Bueno, pues hoy, como veis en el título, os traigo este look, que es un look en tonos corales, como podéis ver. Os dejaré una foto para que no sea una intro demasiado larga y podáis ver más o menos de qué va el look y si os gusta, pues quedaros a verlo. Lo primero que voy a hacer es aplicar el corrector. Voy a utilizar en este caso el Fake Up de Benefit y con la ayuda de la yema de mis dedos voy a difuminarlo. Ya que considero que no tiene una cobertura extrema al Fake Up, voy a utilizar aparte este otro corrector para las zonas más oscuras seguir corrigiendo el tono oscuro de mis ojeras. Ahora simplemente voy a sellar el corrector con polvos y simplemente lo aplico a toquecitos y después difumino bien. Ya que es un maquillaje orientado al verano, lo que voy a utilizar, en vez de una base fluida, voy a utilizar una base en polvo, ya que no quiero que tenga un acabado demasiado pastoso y no resulte cargado para el rostro y tener que llevarlo con el calor y demás. Por eso he decidido mejor llevar un maquillaje en polvo. Como podéis ver, no tiene una cobertura extrema, ni mucho menos, pero realmente es el acabado que estoy buscando para este maquillaje. Y ahora ya vamos con los ojos, voy a utilizar un corrector en un tono muy clarito para el párpado y simplemente con la ayuda de la yema de los dedos voy a ir difuminándolo. Y después del corrector voy a aplicar un primer, en este caso es el que me mandaron de Sedona Lace, y nada, al igual que el corrector, por todo el párpado. Ahora ya vamos con las sombras, yo voy a utilizar en este caso una sombra en crema, la sombra en crema que os comenté en el tono coral de Kiko, y la voy a aplicar los tres cuartos del ojo dejando el lagrimal libre. Una vez aplicada, lo que vamos a hacer con la ayuda de los dedos es ir difuminando los cortes que pueda haber, desde la cuenca y el lagrimal también. Y una vez difuminado, para procurar que no queden huecos, vamos a seguir rellenando otra vez y difuminar. Repetimos este paso cuantas veces queramos para que quede también más intenso o menos intenso. Después, con una sombra en polvo, en color coral también, vamos a ir aplicando los toquecitos justo en la zona que habíamos aplicado la sombra en crema. Con esto lo que vamos a conseguir es intensificar el color y además que dure más tiempo. Aunque es un maquillaje orientado para el verano, yo he decidido hacerlo así, aunque se podría hacer solo con las sombras en crema, ya que son waterproof y se podría hacer sin ningún tipo de problema. Ahora voy a aplicar una sombra dorada en el lagrimal y la voy a intentar integrar lo máximo posible con la sombra coral. Hay que difuminar muy bien. Con la ayuda de un pincel para difuminar, vamos a coger un tono naranja bastante neón y vamos a ir aplicando por toda la cuenca de nuestro ojo. Simplemente para hacer que el corte que se ha creado antes se quede más difuminado. Y cojo este color naranja para seguir un poco con la temática del look tan colorido que, como veis, estamos haciendo. Ahora cojo una sombra fucsia y lo aplico también en la zona de la cuenca, pero en la zona externa. Sería en el primer cuarto más o menos, incluso lo arrastro un poco hasta la mitad, pero principalmente aplico el producto en la parte más externa, en el primer cuarto más externo del ojo. Y ya después voy difuminando hacia la mitad del ojo. Después quito un poco el exceso de producto en la palma de mi mano del pincel y difumino más este paso. Simplemente lo arrastro un poquito más hacia la ceja para que no quede tan marcado. Ilumino la ceja con una sombra vainilla y con una sombra un poquito más irisada, justo a justo, debajo de la ceja. Voy a delinear las pestañas inferiores con una sombra negra mate. Vio más o menos el primer cuarto de la línea inferior. Y voy a extenderlo un poco de modo que así uno después el rabillo que hemos creado, desde la parte inferior, lo uno a la parte superior, al delineado superior de nuestro párpado superior. Ya que es una sombra en crema, no se desliza igual de bien que un eyeliner y lo vamos a ir aplicando a toquecitos. De este modo también es mucho más fácil luego difuminarlo, por eso he decidido utilizar un delineado con sombras, porque quiero que tenga un acabado más difuminado. Y aparte es eso, si no con el eyeliner sería un acabado demasiado perfecto y yo no busco eso en este look. Voy a aplicar un delineador blanco para la línea de agua. Y ahora tiempo para máscara de pestañas, ya sabéis que yo me tiro muchísimo rato para la máscara de pestañas, ya que a mí me gusta mucho darle hincapié a las pestañas. Voy a rellenar mis cejas simplemente con un tono marrón claro, pero simplemente para rellenar los posibles huecos que pueda tener mi ceja. Ahora voy a contornear mi rostro con los polvos Bamamama, que ya sabéis que últimamente me he hecho adicta a estos polvos. Y simplemente pues ya sabéis, debajo del pómulo, marcar bien y después ir difuminando para que quede un acabado más natural. Ya que además este maquillaje está orientado bastante al verano, lo que he hecho aparte de los pómulos para marcar bien el rostro, también lo he aplicado en la zona de las sienes, ya que como yo tengo el rostro triangular, pues así intento hacer un rostro un poco más ovalado. Y además así da un aspecto un poco más bronceado al rostro. Ahora voy a aplicar este colorete, que es el Rose Gold de Sleek, que ya sabéis que es un tono coral con destellitos dorados, ya que es un maquillaje para el verano yo creo que puede favorecer un montón que tenga destellos. Creo que es el momento para poder utilizar todos los destellos, pigmentos y purpurina que podamos utilizar. Así que he creído conveniente utilizar este colorete. Y como iluminador voy a utilizar el Soft and Gentle de MAC, en este caso con un pincel o una brocha. Como veis lo aplico justo encima del pómulo y después lo uno un poquito con la ceja. Para los labios voy a utilizar un labial en un tono coral, pero que como veis no es muy muy cubriente, simplemente tiene un acabado muy brillante, es muy tipo gloss, da un pelín de color coral y tiene un acabado muy natural. Este es el resultado final, como podéis ver. Considero que ha quedado un look bastante veraniego. Y os dejo también un primer plano de los ojos para que podáis ver mejor de cerca el look de los ojos. Este ha sido el resultado final, entonces espero que os haya gustado el look. Que si os ha gustado pongáis deditos arriba y que lo dejéis en los comentarios, que yo en cuanto pueda lo contestaré. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!